Yeah, sustancias, me gustan tus nalgas, ay, yo malo, ay, dime que tú tienes, ay, de la criptonita, yo malo, ay. Y ella está activa, 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 ella está guilla, guilla, guilla. Va pasando el tiempo y yo loco por ponerlo, deme un cantito de eso más. Y ella está activa, 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 ella está guilla, guilla, guilla. Va pasando el tiempo y yo loco por ponerlo, deme un cantito de eso más. Ella mata, sabe que es tentadora, me desespero por ponerlo, me traspasa la hora y me envuelve su aroma. El cuerpo me acalora, ya que con su cuerpo no perdona, yo loco por poner las piernas pa' arriba y mando en el piso. Si ella se deja, yo me la, si te digo que te quiero, vale caso miso, pues te aseguro que no quiero mi broma. Y ella está activa, 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 ella está guilla, guilla, guilla. Va pasando el tiempo y yo loco por ponerlo, deme un cantito de eso más. Y ella está activa, 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 ella está guilla, guilla, guilla. Va pasando el tiempo y yo loco por ponerlo, deme un cantito de eso más. Oye, yo male, no te desenfoques, que esa cae sola. Llegaré el día en casa, no te dejes con dolor de volar. Sin muerse, guayale la cola. Yo sé que ella quiere, la tiene, la jala y la toque, la besa. Si no te la llevas tú, me la llevo yo. Tú sabes que yo soy así en Rooz Boy. Y a veces mirando el beat bien cabrón. Yo male sonando en my name films. Ha. Ha. Sustancia. Me gustan tus nalgas. Yo male. Dime qué tú tienes. De la criptonita. Yo male. Y ella está tiba, tiba, tiba. Ella está guilla, guilla, guilla. Va pasando el tiempo y yo loco por ponerlo. Deme un cantito de eso más. Y ella está tiba, tiba, tiba. Ella está guilla, guilla, guilla. Va pasando el tiempo y yo loco por ponerlo. Deme un cantito de eso más. Venetron, papi. Sustancia. Oye, bueno. Oye, presentando a Mele. Yo, yo, Mele. Tell me, ¿verdad? Todo lo nuevo. Ninguno tiene nada que buscar. Sustancia. Oye, Yance. Estoy en Oli. Fuffe. Ya andamos con el negro esta vez. Ustedes me entienden. No hay más nada que hablar. Ma. Verdad. Sultamos un canto ya. No hay más nada que hablar. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada que hablar. No hay más nada que hablar. No hay más nada que hablar.